Hola, buenas tardes amigos y familiares. Observen, quiero compartir con ustedes lo que observan mis ojos en la Sierra Mazateca. Este es el durazno, el injertado. Así está cosechando la gente su durazno. Mire, esto la mayor parte ya cortaron. El primer corte ya fue. Mire, así están los arbolitos. Mire, aquí, este ya está floreando. Aquí nunca nos dejan sin fruta. Mire, mire lo que hay. Ya le está subiendo el chayote. Así está. Ahora, les animo a todos ustedes, si tienen la oportunidad, aunque sea unos días de vacaciones, vénganse a disfrutar del paisaje de la Sierra Mazateca. Mire, de frutas. Cada temporada hay bastante. Mire, mire. Esto. Ya nos dijo el dueño que cuando quisiéramos acortar estos, que cortáramos. Mire, ahí está, mire. De durazno hay un montón. Y veamos ahora. Ahí está una pequeña muestra de que aquí están los aguacates floreando. floreando y acá, este es otro árbol de aguacate. Floreando y macizando. Vean. Floreando y macizando. La capacidad que tiene la tierra. Floreando y macizando. Mira, mismo árbol, ¿eh? Bien. Por el momento, no me despido de ustedes. Síganme con el siguiente video. ¿ z y c o el tres?